hola a todos bienvenidos a un nuevo aeronavlog hoy primer día de vacaciones aquí en barcelona y bueno como ya mucho tiempo sin hacer ningún vídeo he dicho que hoy tocaba hacer uno antes de marchar y cambiar de año porque eso no puede ser tanto tiempo sin ningún vídeo y bueno en el vídeo de hoy quería hablar un poco de la temporada recapitular este 2018 que acaba de terminar y contar los tres mejores momentos y los tres no tan buenos os cuento vamos a empezar con lo malo así no lo quitamos de en medio los tres primeros momentos del año yo creo que fueron en primer lugar el inicio de temporada que tuve en murcia y extra de bianca hacía muchísimo tiempo que no he abandonado una carrera y fueron las dos primeras caras del año y en ninguna puede terminar es verdad que no tuve muy buena suerte pero en las dos hubo alguna avería mecánica pero sí que es cierto que empezó la temporada muy tranquilo no porque hasta cataluña no tiene que hacer nada y las primeras caras del año me costaron un poco pero bueno nada nada grave porque por suerte después pudimos arreglarlo el segundo peor momento del año seguramente yo creo que fue la época de las clásicas de las ardenas tanto lieja como astell esperaba haberlo hecho bastante mejor y está de muy buena forma yo creo pero se me hicieron largas hasta el kilómetro 200 fui bien pero no fui capaz de terminar las como me hubiera gustado y el tercer pero momento del año pues como todos sabéis fue la no selección para la vuelta a españa lo había preparado muy bien y el carmen casa la verdad que con la forma que tenía fue fue un palo pero bueno nada nada más allá que eso no este año más tranquilo menos carreras y han pasado muchas cosas buenas así que recapitulando para las cosas buenas del año yo creo que la primera fue la primera fue la vuelta a cataluña la última etapa monjuic poder estar en la última etapa allí ayudando a ser monja a ganar la carrera fue un día muy bonito no estar ahí en la fuga darlo todo para el equipo y que encima puede ser terminar con victoria fue un día muy especial otro día especial fue la última etapa de país vasco disputar allí la montaña ganarla y estar al final pelando por la etapa fue un día en el que me sentí muy muy bien muy fuerte tal vez el día que mejor ido del año y el último pues el tour de guanchi que acaba de terminar hacer el cuarto en la etapa reina bueno reina no era muy reina pero hacer cuarto en esa etapa y quedar quinto en la general pues fue una manera muy bonita de terminar el año y un poco de compensar puesto el trabajo hecho durante el verano que merecía salir por algún sitio así que al menos pues el final ha sido dulce hemos sacado con un buen sabor de boca y ahora toca pues ir empezar las vacaciones termine eso como sabéis todos en el tour de guanchi en china ahora directo acabo de ajustar una concentración con el movistar mi equipo del año que viene como todos sabéis en pamplona hemos estado y tres días hemos hecho pruebas de esfuerzo analíticas pruebas del corazón y ahora pues después de los tres días que han sido intensos también muchas fotos conociendo nuevos sponsors compañeros pues toca toca descansar de verdad haré dos semanas sin bici y bueno y cuando recupere con estas dos semanas tranquilas ya volveré con más vídeos pues para contaros un poco como hay de este periodo de descanso y para contaros pues qué más cosas haremos de cara al año que viene en lo que se refiere a vídeos y en lo deportivo no yo creo que se presentó un año muy interesante con movistar y tengo muchas ganas de hacerlo muy bien y creo que será un gran año así que muchas gracias por seguir el canal y nos vemos después de las vacaciones chao chau y chau 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 Gracias por ver el video.